Visión Comunal, en contacto con las comunidades. Visión Comunal, en contacto con las comunidades. Aún precisamente cuando el ejercicio de la colonización está en un lugar más, la colonización es parte de la guerra económica, por ejemplo, en este caso. Con un ejercicio que ha estado siempre en resistencia, es hijo de los de resistencia indígena. Por supuesto que en este momento, donde la guerra económica, el presidente de la República ha planteado que el tema de la guerra económica es un tema de colonización de nuestro pensamiento y de nuestro quehacer. Este encuentro de conqueros y conqueras de la precisamente hacer un ejercicio de colonización y de posicionamiento real en nuestro lugar en este momento que resume con un ejercicio de potenciar precisamente marcar un territorio que estamos en pleno desarrollo de nuestra conquista revolucionaria. El conjunto es una herramienta muy poderosa, no solamente para el tema económico, sino también para el tema cultural de la resistencia propia que representa el conjunto, del mantenimiento de nuestra tierra, de nuestro suficionamiento. El sistema de destaque de las semillas artesanales, eso es importantísimo. Y bueno, delante de la guerra económica, delante de un saboteo que pretende realmente tumbar no solamente un gobierno, es que plantea precisamente desmontar toda la hegemonía popular que ha tenido nuestro pueblo gracias a la revolución bolivariana. Delante de él está este encuentro de conqueros y conqueras, en este caso en Caracuy, es el epicentro de los estados centrales y de los llanos, y estamos sumamente contentos pidiendo instrucciones a nuestro Presidente de la República, a nuestro Ministro Fede Iñay y a nuestro gobernador Presidente de la República, potenciando la realidad de nuestra tierra a través de un proceso ancestral que no termina jamás a desaparecido. Yo creo que además, el conjunto a vía de su territorio, lo que estamos haciendo en este momento no solamente es disimilizándolo, es potenciando la realidad del conjunto delante de un país que está exigiendo, ahora más que nunca, el desarrollo inmaterial y material de la economía como un hecho del pueblo para el pueblo. Hay varias actividades. Ahorita el conjunto ya ha empezado con el tema de los estados occidentales. A un lado viene al tema centro y los llanos, y luego continúa hacia otro, hacia la parte de Bolívar y la parte del Camacuro, etc. Esto va a ir poco a poco tomando el país, y a medida que se vayan encontrando toda una dinámica que poco a poco los procesos conqueros y conqueros van a ir generando lo que es la Red Nacional que publica el Congreso. Y bueno, esto es un pique que se extiende amorosamente, como es la Revolución. Esto es un profundo amor por nuestro pueblo. En este que día hoy se reúnen nada más acá hoy a la Cuy, porque tenemos invitados. No, está hoy a la Cuy, 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 a la Cuy. El presidente Obrero, Nicolás Maduro, comandante de la Revolución de los Amores de la Cuy. ¿Qué visiones están... Sí que está la misión, la misión cultura? ¿Qué otra misión cultura se involucra? La misión cultura y la misión cultura es corazón adentro. Fue un papel fundamental. Todas veces la misión cultura es una misión que tiene precisamente la responsabilidad de encontrarse corazón adentro. Es decir, encontrarse con nuestras comunidades. Y en este caso, en Yaracuy, tenemos 21 bases de misiones, y estamos precisamente estableciendo el criterio hermosísimo de poder trabajar con nuestras 21 bases de misiones, en donde, por supuesto, el tema del conjunto, el tema del desarrollo, el tema del desarrollo ancestral del conjunto como una realidad propia, que está adentro de ese ejercicio de la misión cultura. Es decir, poder enrealizar a nuestras comunidades en el tema de dependencia de la patria desde el punto de vista de la propia creación y de la propia producción. Un presente y un futuro, claro. No podemos pensar en este momento en que podemos tener un futuro sin revolución. Tenemos que entender que el presente tiene que tener revolución para instruir un futuro de paz. No tenemos en la situación de la revolución que el futuro no será de paz, porque la única forma de realizar la paz en nuestro país es a través de la revolución. Visión Comunal, en contacto con las comunidades. Así es.